México, tras ofrecer una mesa para analizar la viabilidad del nuevo Aeropuerto Internacional de México, N.A.I.M., Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que, de llegar a la presidencia, la obra será suspendida, vamos a construir dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía. Dicho de otra forma y con más claridad, se suspenderá la construcción del nuevo Aeropuerto y con ello, ahorraremos más de 200.000 millones de pesos, dijo en su arranque de campaña. Obra en construcción, N.A.I.M., Foto, Reforma Este proceso se llevará a cabo con estricto apego a la ley, buscando siempre el acuerdo con las compañías a las cuales se les han adjudicado contratos. Andrés Manuel López Obrador, Foto, Reforma, garantizando el gobierno el pago a los bonos que se han emitido y protegiendo las inversiones de las Afores, es decir, se actuará con legalidad, se dará certidumbre, y no se va a permitir la corrupción, afirmó, Obra en construcción, N.A.I.M. Foto, Reforma Sin embargo, hace 10 días, el candidato presidencial ofreció en el Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción Integrar una mesa de análisis del gobierno, empresarios y morenas sobre el N.A.I.M. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, rumbo a 2018 elecciones a M.L.O. Morena Andrés Manuel López Obrador N.A.I.M.